La vida me trató como a un cocino y andaba tiradito por las tabernas. Y a todos me enteré de un cuerpo especial, especial, tenía que ser pa' yo poder entrar. Policía andaluza para el mercado sospechosos, sospechosos, tenía que ser pa' poderlo arrestar. Aunque tengas traesura y esta pinta, estamos preparados, preparados, listos, ya. Le, 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 le. Cuando voy con mi compañero, después de haber tomado uno, dos, un treintadito. Nos va mandando pa' la casa, no soy capaz de encontrarla, por mi mar es un laberinto. Y ahora de pronto se me mete un dolorcito agudo que me aprieta la vejiga. Va y me dice mi colega, ¿dónde coño vas ahora? Calla, joe, que me veo y él corriendo va y me dice... Mi chapañola no me asola, empiezo a mear y me sale un peazo y burrito. Miro para el lado, él intenta hacer lo más bonito. Lo va a hacer mejor con el lápiz que tiene el gaseo. También sé qué pasa cuando se vea tranquilo en la casa. Se afina en la punterilla pa' quitar la mierdecilla que el que entró antes de o pegar en la taza. ¡Vamos! Hay que fijarse en el detalle, costumbres y manías que tienen los españoles. Los tipos de conversaciones que siempre mantenemos al montar los ascensores. Estoy aquí en el descansillo esperando que venga y se asoma mi vecina. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Espere usted un segundo. Le mete bulla a la niña, corre y llama, papayito, que bajamos todos juntos. Nada más entrar nos ponemos a ir a parte de ellos. Yo empiezo a silbar, ella va y se peina en el espejo. Y ahora como no, va y me dice, hay que ver, que calor. Y salta el marido, yo no he visto un verano tan largo. Cuando al bajo hemos llegado, esa foca va y me gusta. Ya no bajo más con esa hija del quinto. Vaya fiebre le entró alto a la famosa. Ya fuera jovencita o medio carroza. Le di una raza por quedarse en estado. Una sucio y el varazo asegurado. Mela, ni gris, fila, rosarillo. También rosito, no hay niña ni un ciquillo. Hay una señora que no se lo fiega. Y nos gustaría que ella también pariera. Aunque sea de lejos o a tiro de piedra. ¿Quién tiene cojones de preña Cristina Almeida? La pata, con la papa que yo tengo, que papas te voy a decir. Pa-para-para-pa-pa, pa-para-para-paso. Aunque no sea tema casondeable, yo le pido permisos arrepentables. Para contarle algo que nunca he visto Le sucedió a mi señor Jesucristo Pues con un pan y un par de pescados Le dio de cena a dos mil necesitados En el dedo vine, no lo han conseguido Aunque ese récord ha sido ya batido Lo batió tejero, recordarán esa hazaña Con solo dos huevos, lo dio la senada España Por la papa que yo tengo, que papa te voy a decir Pa, 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 pa No voy a contarle lo que tuve que sufrir Para conseguir esta placa con este cuerpo de bocadín Me pedían cien presiones y doscientas abdominales Dos sesenta metros liso y un sinfín de actividades La carrera con los sacos y la pista americana Lanzamiento jabalina y hasta el salto de la rana Nos pedían buena presencia, mejor que esta no la hay Y otro de los requisitos, el más alto que el romay ¿Cómo podrán comprobarlo? Solo al verlo se deduce En to' la oa y en su fe Y llegó la hora de mi primer servicio Me ha tocado en una manifestación Era de queris, pasota y chorizo Que pedían la bajada del arco Con lo que a mí me gusta Toma una cruz campo Y los tintos de verano Sentado en una terraza A un vaso se hielo Y con mucha guasa Me fui con ellos Cantando esta canción Esa me un cinto, mi niño O una cerveza de alito Esa me un whisky o ginebra O un coco de ron Y pa' rematar Un zorrito de cuantró Y me fui a mi casa, lele Ay, con el morazo Y no me di cuenta Con la pancarta de bajo brazo Y la pancarta decía Un mojón pa' la policía Fuera las mujeres Y que viva la quería Lelelelelelele Y de pronto llegué a mi casa Ole, ole, ole Me mato De esta ya no me escapo Los escalones de tres en tres Y agarraba la baratilla Desde el calcillo Me gusta bien Y a cuatro patas Seguí pa' arriba De donde viene el cariño De una manifestación Que reclamaba a la gente La bajada del arco O vaya tiempo perdío De nada les ha servido Porque sin embargo El alcohol a ti está subido Lelelelelelelelelelelelel Como coño viento mi casa Ole, ole, ole Otro mal Que no me escapo Que no me escapo Ha perdido hasta la llave Dios sabe dónde estará Dónde van a estar Allá en el fondo del mar Por favor, cariño, dame el tiama, que yo me quiero meter en la cama Es que tú te crees que yo pisara, a dormir te vas a aportar O no me silles, cariño, que se despiertan los chiquillos Si quieres que duerma, lo saca los patrocillos No me gusta que a los toros te ponga la mini farda Y tira, sance, no me gusta que a los toros te ponga la mini farda Porque tú eres la torera y el toro se nos empalga Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y no quita el Belén, y no quita el Belén Esta mañana de servicio me ha pasado una cosita casi más alta graciosa De que te ríes y pillas, si todavía no lo he contado Fijarse como ha sido que tengo sudores fríos de lo mal que lo ha pasado Recibimos una llamada a eso de las dos y media Y una señora tolterada nos contaba su traje ¡Buenos días! ¡Eh! ¿La colisería de colisería? ¡Eh! O venga corriendo, que nadie se omitía Que están robando en el banco Andalucía Lo cogimos con las manos en la masa Estaba viendo el inmenso cajón Otra noche año, la misma canción Cuando de pronto Como siempre se acabó Y un testigo lo estaba viendo y prestó declaración Y como es él Que salto bico y con el pelo gris Que dice usted Que es bajo, gordo y lleva gafas Lo averigüe A que ser Johnny engominado Me cago en ti Me has ganado al quien es quien Pero que mira cómo va Los pasados de medio caído Pero que mira cómo va Con la camisa de esa rosa Pero que mira cómo va Los corren al tonto y el vepino Pero que mira cómo va A este lo vamos a papelar Enano, ven para acá conmigo ¿Qué eres? Arto, todo esto nos vamos a cargar Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Arto No mucho Pero más que tú seguro Oye, enano, esto A mí me cancelaré yo Eh, ven para acá Eh A ver, quita o déjame A ver, los papeles de la moto Papeles, mis papeles Esto me lo han dado mis ciliadas, hombre ¿Seguro? Seguro, eh, seguro El caco ¿Caco? Ey Yo me bebió la tota tola Y no ponía que era retornable O no retornable ¿Qué enano es ese? A ver ¿Qué? Te voy a multar, eh ¿Por qué? ¿No lleva espejo? No Yo no sirve eso mío Pues yo no se varía Ya ves tú ¿Y el escape? Que no me escapo, chulo Pórtame si quieres, oye Hay que empezar Mira, te he visto corriendo mucho con la moto, eh Sí A mí me gusta todo ese ¿Y tú qué? Que no tienes frenillo ¿No te va bien el frenillo, o qué? Sí, yo sí Sí Me operaron de fimosis y de escándalo ¡De escándalo! Vamos a ver al tonto este que se está quedando con nosotros ¡Vámonos! 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 ¡Villá! ¡Viva Mitos! ¡Viva Mitos! ¡Madonna Beer! del pueblo y 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